Música Vecinos de Itán Ramada plantaron unos 50 árboles en la Plaza San Roque González de Santa Cruz, además de realizar una jornada de limpieza. Lidia Leiva, de la Comisión Vecinal San Roque González, señaló que desde hace rato pedían la ayuda de la Municipalidad de Asunción para limpiar este lugar, algo que recién se concretó el sábado. Lo que tenemos es un grave problema es la ineficiencia de mantener limpio de parte de la Municipalidad. Venimos pidiendo, solicitando por nota constantemente y es la lucha que mantenemos. En realidad los vecinos son los que mantienen vivos los espacios verdes. Lo indispensable de esto es tener un espacio verde donde los vecinos tengan donde recurrir, donde puedan recrearse, donde los niños todavía puedan tener ese privilegio de salir a jugar en su propio barrio. Los árboles que se plantaron son de especies nativas y fueron donados por una organización que coopera con la Municipalidad. Tenemos desde Tayú, tenemos Jacarandá, Ubiraputá, también trajimos árboles cítricos por la importancia que tienen de plantar frutales en las plazas, ya que la gente pueda poder venir y poder adquirir esas frutas de una manera gratis que puedan tener para su propio consumo. Los ingás son los que crecen más rápido y dan más sombra. Así también con los frutos que tienen, atraen mucho a los pájaros y eso es un atractivo también para mucha gente y también para que los niños puedan apreciar de eso. Y tenemos también las otras especies como el Ubiraputá, el Jacarandá, que van creciendo y van a dar buena sombra plantando a una distancia que se pueda tener también de los corredores para que no destruyan los paseos de la plaza. El año pasado ya logramos plantar 10.000 arbolitos, este año en la meta de 150.000 y no solamente el fin de semana sino que entre semana estamos acompañando esto. Según anunciaron los organizadores, este tipo de actividades se extenderá a otros espacios públicos de la capital. Gracias por ver el video.